Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Bob Machin y normalmente estaría con Serge y con Nick Melo, pero bueno, muy pronto volveremos a estar juntos. Mientras tanto yo les traigo una canción llamada Te Mueves de Zion y Lennox junto a Nati y Natasha. Pero antes de darle play a esto yo quiero que ustedes celebren conmigo una cosita chiquitica pero muy importante en mi corazón y ojalá que en el de ustedes y son los 40 mil suscriptores que logramos en el primer año de existencia. Entonces esto es una celebración por partida doble el primer año y los 40 mil suscriptores que ya casi son 41 mil porque esto sigue subiendo gracias al apoyo de todos ustedes. Y como estamos celebrando por partida doble pues también hay regalito por partida doble. Entonces yo quiero que ustedes participen por ganarse uno de estos dos hoodies que están por acá. Uno del merch oficial de Animal con el logo nuevo así grande para que se vea que es un hoodie que nos encanta. Sería el primero en existencia, ni siquiera nosotros lo tenemos. El primero se lo llevará quien se gane este sorteo. Y el segundo sería el de Siempre Melo Nunca y Melo merch oficial de el señor Nick Melo. Entonces que tiene que hacer para ganarse esto tiene que ir acá abajo en la descripción en los comentarios a darle pre-save a nuestro próximo lanzamiento de Animal Records llamado Sería Chimba de Nick Melo. Entonces vaya, le da pre-save a la canción y ahí sigue unas instrucciones, simplemente sacar un pantallancito, mandándolo por Whatsapp e inmediatamente va a entrar en el sorteo de uno de estos dos hoodies que se lo haremos llegar al país donde usted si llega a ser ganador. Y pues bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos con esto que se llama Te Mueves de Zion y Lennox y Nati Natasha. Bueno, una vocecita ahí como de mumba medio, medio. Uy, sonido diferente. No lo supera a nadie, sin dar mucho detalle, como lo muevo te encanta. Te has alejado pero no has podido. No comerme te pone intranquilo. Adicto a mis envidios y aquí te señala. Cuando te mueves. Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así. Así. Cuando te mueves. Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así. Así. Bueno, antes de continuar con esto, yo quiero decir que yo chismosé un poquito. Yo no escuché la canción pero sí chismosé un poquito. Y como productores aparece el señor Tiny, que yo ya sabía porque había visto un post en Neon Sixteen, que es como la compañía que maneja Tiny. Pero aparece un señor llamado Mike Zavatt y yo dije, a este señor no lo reconozco. ¿Quién será? Me puse a investigar un poco. El otro productor de esta canción ha producido y ha trabajado para actos como Megan Trainor, como Little Mix, como los Jonas Brothers. Es un productor muy orientado al pop anglo. Y eso explica por qué esta canción tiene un sonido tal vez muy diferente a lo que es el sonido clásico del reggaetón. Incluso el sonido hecho por Tiny. Y me parece muy interesante este tipo de colaboraciones ya en la parte de atrás, en la parte que tal vez no es tan visible de la música como la de la producción y la composición. Con productores y compositores del mercado anglo. Un crossover que ha estado sucediendo pero que cada vez sucede de una manera más profunda. Y que me alegra muchísimo poder ver este tipo de cosas sucediendo. Porque pues amplía las posibilidades de los artistas latinos. Estamos hablando de un mercado muchísimo más global. Y pues el mercado anglo para los artistas latinos es un mercado enorme. Y bueno, hay que hablar también de este outfit de la señorita Nati Natasha. Un Louis Vuitton así completo con el patrón clásico. Súper escalado, súper grande. Muy interesante a nivel visual. Y pues bueno, por ahora a nivel de escenografía está siendo más bien sencillo. Unas luces láser, humo. Y está dejando ver mucho la iluminación los outfits. Para que uno se centree en los outfits. Tenemos a Lennox con una capota interesante. Tenemos a Zion con un traje blanco. Con su cuello tortuga y su bling bling de Baby Records. ¡Uy! Le dieron un verso largo a Nati y siempre, como siempre, rompiéndola. Bueno, tengo que decir que estoy como un poco sorprendido con los outfits de Nati Natasha. El primero es un outfit que yo sí me esperaba de Nati Natasha, tal vez. Pero igual es sorprendente, tu asunto de Louis Vuitton. Es un outfit memorable, pero este asunto de la peluca azul y el traje fucsia. Me sacó un poco de la estética que me había imaginado que iba a tener el video. Y pues bueno, está interesante la cosa. Está interesante. Quiero ver cómo evoluciona. Y quiero ver el verso de Lennox también. Lennox es uno de los chanteadores, podría decirse así, como preferidos míos. Me gusta mucho lo que hace y la verdad quiero ver con qué va a salir en esta canción. Mire, si ustedes ven acá, están duplicadas las bailarinas para que parezcan cuatro, pero son dos y dos interesantes. Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así, así. Ay, mami, tú me tienes un trance. Cuando bailas, tú me sacas de balance. Todo el mundo se pregunta que ya no te pasa y yo le digo que tú vienes de la NASA. Te trajeron del espacio, una matadura cuando bajas de espacio. Moviendo ese material criminal, ponte a la DJ que ya no va a parar, no. Lindo cuerpo y sexy carita, con el pelo corto te parece a Dua Lipa. Es inevitable ver como me calita, señorita. ¿Cuándo te mueves? Bueno, tengo que decir que tengo una pequeña queja. No el chanteo de Lennox, sino que es una cuestión más de producción y es como que siento que esa entrada de Lennox sobre el beat bajito me parece que le resta un poco de potencia a la canción. Lennox es un artista y tiene una voz profunda que para darle contraste a la canción, sobre todo teniendo estas dos voces altas, la voz de Zion y la voz de Nati Natasha, esa voz profunda de Lennox le pudo haber dado mucho contraste a la canción y me hubiera gustado que hubiera entrado arriba, que hubiera entrado sobre un dembow completo, pero pues bueno, son decisiones de producción que se respetan. A mí, yo particularmente no estoy de acuerdo con esa decisión de producción. Me hubiera gustado ver entrar a Lennox con toda la potencia y pues no fue así. Muy bueno, bueno, antes de terminarnos de soñar el verso de Zion, porque viene un verso de Zion, yo quiero invitarlos a todos ustedes que si les gusta esta música, hagan dos cositas. En primer lugar, que se suscriban a este canal, porque todos los días estamos dándoles gusto a ustedes con lo mejor del género urbano, con todas las cosas importantes que van saliendo. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes se suscriban para establecer una comunicación más frecuente con ustedes, para que hagan parte de esta familia linda, que son los 40 mil, ya casi 41 mil suscriptores de este canal. Y en segundo lugar, los quiero invitar a que sigan la playlist de Reggaeton Nuevo en Spotify, una playlist para la cual se va esta canción, donde tenemos otras canciones de Zion y Lennox, otras canciones de Nati y Natasha, y que yo sé que se la van a disfrutar mucho para que la pongan mientras estudian, mientras trabajan, mientras van en el carro, mientras hacen lo que tengan que hacer. Se las recomiendo para que vayan y la sigan en Spotify. Tú tienes un truquito, baby, cuando te meneas, si te vienes pa' la orilla, sube la marea, tú eres una matadora en todas las poses, tú te ves, tú te ves, como nadie más mamá se ve, bajando agresiva hasta el suelo, agarrando vuelo, natural, bueno, ¿qué tal es ese baile de Nati Natasha en el suelo? como nadie más mamá se ve, a ver, otra vez. La cena muy bien memorable. Tine Records. Aikon. Aikon. Bueno, el pedazo instrumental al final, eso está muy inaurita, dejar un pedazo largo al final instrumental. Está sucediendo mucho. Muy largo el pedazo instrumental. Y se acabó la canción. Bueno, esto es Te Mueves de Zion y Lennox, junto a Nati Natasha. Acá aparecen los dos perfiles, incluso el perfil de Warner, y bueno, vamos a ver qué opino yo de esto, me parece que es dirigido por Marlon P, director que ya dirigió bastantes videos de género urbano, lo hemos visto en muchas cosas ya. Pero bueno, continuamos. ¿Qué me pareció a mí el video? El video me parece que está bien resuelto, parece que es uno de esos videos que se pudo hacer rodaje, pero por cuarentena han habido muchos gobiernos cuyas medidas de protección para poder hacer este tipo de grabaciones audiovisuales es no mantener muchas personas en el rodaje, entonces muchas veces solo pueden estar cinco personas al mismo tiempo en el mismo espacio, o menos, o un poquito más, o diez, pero siempre una cantidad muy controlada de personas. Y yo creo que esto tiene que ver con que en este video hayan decidido multiplicar a las bailarinas y utilizar trucos de postproducción para poder tener como esas múltiples bailarinas. Creo yo mucho que tiene que ver con ese tipo de restricciones que estamos viendo ahorita por los aislamientos y las cuarentenas de esta coyuntura del COVID. Me parece que el video está bien resuelto. Me gusta el look inicial que tiene el video, con la capota de Lennox, con el blazer blanco de Zion y el primer outfit Louis Vuitton de Natty. Me parece que es una imagen que es poderosa, que es memorable y que va muy con esa onda como ambiental que tiene la canción, como diferente, no tan reggaetonera. Sin embargo, cuando empiezan a aparecer los outfits nuevos, como que se me empieza a desdibujar tal vez un poco esa primera idea que tenía del video y como de la estética que se está usando y cuando aparece ya Natty Natasha con su peluca de color y su traje, no sé si es rosado el vestido o el pelo o al revés, me parece que eso se salió un poco de lo que había planteado inicialmente el video. Eso tengo que decirlo, me parece un poco extraño y pues también como el otro look de Zion. Pero sí, o sea, como que le da un spot particular, le da como un protagonismo a través del color y a través como de que salga un poco de ese monocromo que maneja un poco el video con el negro y el azul. Pero no sé si me convenza del todo, pero pues eso ya es cuestión de gusto personal. En cuanto a la canción, la canción es una canción poco convencional, hay que decirlo, para el urbano latino. Me parece que empezar a agregar estos sabores del mercado anglo puede estar bien interesante para que empiecen a haber nuevas posibilidades sonoras y para que podamos como establecer un cruce entre esos dos mercados que puede ser muy positivo para todo el mercado latino. Pero bueno, la opinión que importa no es la opinión mía, sino la de todos ustedes. Entonces yo les invito a que si les gustó este video, le den un like. Si no les gustó, le den un dislike. Pero siempre, ya sea que les haya gustado o la hayan odiado o quieran echarme un madrazo o quieran enseñarme algo, déjenlo acá en los comentarios que siempre les echamos un ojo porque a mí me encanta personalmente aprender de todos ustedes, aprender de lo que tienen para decir. Hay muchas cosas que ustedes saben que yo no las sé. Entonces, sí quiero invitarlos a que se pasen por ahí por los comentarios y se dejen su comentario pues vale a la redundancia. También quiero que para que vivan la experiencia de Animal completa vayan y nos sigan a arroba Animal Records en Instagram para que nos estemos charlando para ahí, para que nos mandemos DMs, nos demos likes, nos dejemos comentarios. Ahí estaremos contándoles todo lo que se está cocinando, todo lo que viene nuevo con Igmelo, todo lo que viene nuevo con Animal Records, nuestras colaboraciones, lo que hacemos en nuestro día a día. Y pues bueno, creo que esto fue todo por hoy aquí en otra reacción de Animal Life.